Vamos a conversar sobre la belleza cuando se convierte en una obsesión. Lucir bien físicamente muchas veces se convierte en una obsesión. Cuando esto ocurre se rompe el balance que nos aporta la racionalidad necesaria para ocuparnos de las tareas que la vida nos impone. El trastorno dismórfico corporal es la enfermedad mental que tienen las personas que dedican gran parte del tiempo preocupándose por algunos aspectos de su cuerpo. Los senos, el tamaño de la nariz, labios, genitales, forma de la cara, entre otras, terminan ocupando por completo el foco de su atención, descuidando otras áreas que son más esenciales. Este trastorno suele ser devastador, ya que conlleva procedimientos médicos para corregir defectos imaginarios, gastos innecesarios para superar supuestas anomalías corporales, además de no sentirse satisfechas o satisfechos con los resultados de estas intervenciones. Por esta razón, las cirugías suelen estar contraindicadas en estos pacientes porque a fin de cuentas solo acumulan frustraciones y arrepentimiento al practicarlas debido a que las causas de sus niveles de insatisfacciones son psicológicas. Se estima que esta enfermedad, con fuerte contenido obsesivo, podría estar afectando tanto a hombre como a mujeres. Factores como la baja autoestima, miedo al rechazo, deseos extremos de hacerse notar, así como también tendencia a compensar sentimientos depresivos, son los factores más frecuentes asociados a esta patología. 3. Recibir ayuda psicológica será la primera opción, así como también explorar sus temas asociados a carencias importantes en cuanto a recibir afecto o ser reconocidos y apreciados por los demás, elevar los niveles de autoaceptación de forma incondicional, así como entender que tenemos un valor esencial como personas que no depende de atributos físicos, completan el grupo de recomendaciones. Como dijera Ortega y Gasset, la belleza que atrae físicamente no necesariamente es la belleza que enamora, de ahí que cultivar otros atractivos nos libera de la esclavitud, de sentir que solo valemos por lo que se ve desde fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!